Se está haciendo presente una misión de profesionales de la salud de la organización LG Global, que son de Estados Unidos. Son 22 profesionales, van a hacer procedimientos altamente complejos. En total son más o menos 174 pacientes los que están programados, inscritos ya, para beneficiarse. Como por ejemplo, cardiología intervencionista, van a hacer catedrismo cardíaco para hacer angioplastías de valvular, van a hacer cirugía de corazón a cielo abierto, se va a hacer cirugía bariátrica con bypass gástricos, se va a hacer cirugía de hernia yatal, que le llamamos fundoplicaturas, se van a hacer colestectomía laparoscópicas, apencectomía laparoscópicas. Aparte se va a hacer despistaje de cáncer, especialmente de los cánceres más frecuentes, cuello uterino, mama, estómago, piel. El personal que viene va a capacitar cómo colocar prótesis dentro del corazón, sin abrir el corazón. Es decir, a través de un catéter. Ese procedimiento le llaman TAVI. Van a hacer capacitación al personal que trabaja con la máquina de circulación extracorpórea para manejar esa máquina y cómo manejar al paciente después de esta cirugía. Porque esta cirugía es a cielo abierta, después necesitan UCI, necesitan unidad de cuidados intensivos. Y tiene que ser un personal muy entrenado, altamente entrenado. Los señores del I-Global traen algunos insumos, algunos insumos para donar a los pacientes. Traen también instrumental, equipos, tanto en Simón Bolívar, con Boños del Inca, como en el Preventorio del Hospital, se van a hacer campañas de despistaje de cáncer de cuello uterino, de cáncer de mama, de cáncer de estómago y también de otro tipo de cáncer.